¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a su segmento ¿Qué me pongo? Yo estoy desde Bahía Calzado y es que hoy nos van a compartir los diferentes estilos de zapato para que tú puedas combinarlo con tu atuendo preferido, así que acompáñenme. Bienvenidos a Tienda Bahía Calzado. Nosotros les vamos a presentar las tendencias de la moda brasileña y española, de cómo ustedes pueden lucir el calzado en el día a día de la semana. Iniciamos la semana con el día lunes y nosotros le damos paso a la mujer ejecutiva. Te presentamos estos bellos beirarríos que los puedes combinar con un estilo ejecutivo o bien puedes suavizar tu look con jeans, una blusa casual o formal y también con un blazer. Este es un estilo casual para la joven de hoy en día. Te proponemos estos bellos XTI con estos detalles en dorado. Es un estilo Oxford. La tonalidad en el color beige te permite combinarlo con cualquier estilo de ropa. Lucir fresca y radiante en este tercer día de la semana. Es mediado y nosotros celebramos la belleza femenina. Te proponemos estas bellas sandalias refresh. Las tenemos en color dorado y en naranja. Las puedes combinar perfectamente con un look fresco que te haga lucir cómoda y bella. Nos entusiasmamos porque el fin de semana se acerca. Puedes sobresalir bella y radiante junto a tu pisano. Los tenemos disponibles en color blanco y negro. Definitivamente estos brillos hacen la diferencia ante todas las personas que te puedan acompañar. Llegamos al fin de semana y nosotros te proponemos estos bellos botines moleca. Disponible en color grafito y en rojo. Toma el riesgo, combinalos con la prenda favorita que tengas y simplemente puedes lucir radiante con todas tus amistades. Es sábado por la noche y nosotros te proponemos esta elegantísima y bella visano. Son tacón redondo, color negro y las puedes combinar perfectamente con este traje que luce nuestra modelo. Lucí cómoda y relajada en este domingo. Tienes la opción de compartir con tu familia o con tus amigos. Te proponemos estas bonitas y cómodas sandalias visano. La novedad son sus plataformas con alparcatas. Las puedes combinar con cualquier look puesto que su tonalidad en beige es un color que sobresale y que es fácil de combinar con cualquier estilo. Así que ya tienen diferentes estilos y colores para que puedas combinarlos desde el lunes hasta el domingo. Nosotros continuamos con más de Compartiendo con Vos. ¡Gracias!